¡Este sujeto se está metiendo con Patricio! ¡Oye! ¿Qué le sucede? ¡No, pobre Patricio! Creo que va... Creo que le va a doler, sí, eso es lo que creo. ¡Bob Esponja está disfrutando demasiado este episodio! ¡Vamos, Patricio, no te enojes! ¿Qué vas a hacer? ¿Es una dulce venganza? ¿O solo vas a coser ese saco? ¿Vamos a ver? ¡Qué bien! ¡Me encanta esa cara de malo! ¿Qué van a hacer con estas canicas? ¡Vaya! ¡Eres una mente, maestra! ¡Vas a hacer caer a alguien! ¡Oye, pero qué maldad! ¡Ustedes son muy malos! ¡Oye, Bob Esponja! ¡Deja eso! ¡Y ven aquí! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Un momento después! ¡Lo sabía! ¡Lo vas a hacer caer! ¿Lo ves? ¡Eres muy malo, Bob Esponja! ¡Niños! ¡No hagan eso en casa! ¿Ok? ¿Ven cómo quedó el pobre? ¡Quedó demasiado! ¡Alguien que lo ayude, por favor! ¡Oigan ustedes dos! ¡No se rían y vayan a ayudar! ¡No lo ven que está atrapado! ¡Ay, lo atraparon! ¡Oye, Bob Esponja! ¡No sabía que era tan malo! ¡Oye, me encanta! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué bien! ¡Oye, no! ¡Mueren! ¡No! ¡Morimos los dos! ¡Mueren! ¡Vamos! ¡Sí, idiota! ¡Es contigo! ¡Tengo una bomba! ¡Y muerás con ella! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me duele! ¡No! ¡No, moriré! ¡Sí, el diamante es mío! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te regalo este corazón! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uno para ti! ¡Otro! ¡Oye, no! ¡No lo hagas! ¡Ahora morirás, perra! ¡Sí, moriré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Te voy a hacer un corte de cabello! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Un poco de crema? ¡Sí eres una perfecta perra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Moriré! ¡No! ¡Oye! ¡No me gustó esto! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.